Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, el manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y vengo a sorprenderte con un increíble video que te dejará de cabeza. Te traigo 10 animes psicológicos que te harán perder la cabeza. Te invito a que veas este video de principio a fin y que conozcas excelentes animes que no te permitirán dormir por las noches. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. Aceptan Paypal y recibe tu artículo en donde te encuentres. 100% comprobado. Ya pedí las mías. ¿Y tú qué esperas? Ghost Hunt El mundo espiritual y físico sufren un cambio que perturban a unos chicos que les toca enfrentarse con sus demonios. La hija de un sacerdote que tiene visiones. Otro chico reprime sus recuerdos de un secuestro que sufrió hace años, pero vienen a él en sueños transgiversados por el mundo espiritual. La ciudad de Suiten se convierte en el centro de cosas extrañas. Y no, no, no. No hablo de Stranger Things. Hay una brecha que se debe reparar entre ambos mundos. Esta es una obra del maestro Masamune Shinro, donde observamos a un chico que sufre de estrés postraumático y recuerdos reprimidos donde guarda sus experiencias. El anime es un poco complicado de entender, así que hay que estar muy atentos. El trío de protagonistas te muestra su punto de vista con un lazo que los une. Una infancia traumática, como también que sufren de obsesión y depresión. Aunque no entiendes muy bien de qué va la trama, cuenta con sus gotas exactas de misterio y toca temas interesantes como trastornos psicológicos e incluso la religión. Estos temas quedan atrás para darle paso al drama que tensará la historia. Cuenta con un buen contenido técnico de psicología. Te hace pensar muchísimo y puedes ver el crecimiento de sus personajes y posiblemente, si la ves una segunda vez, te darás cuenta que perdiste varios detalles. Higurashi no Naku Koroni Este anime lo conocí gracias a Melinda y me dejó boca abierto. Me dio ansiedad y duré días sin querer salir de casa, así que no es acto para todos, ya que manipula completamente la psiquis del espectador. Es el año de 1983, es un año de cambio para Keichi Maibara, que se muda a un pequeño pueblo llamado Hinamisawa. Automáticamente hace amigos inesperadamente, Rena, Mion, Satako y Rika, aunque hay algo más que aún no se deja ver. Pronto llegan las festividades para el dios del pueblo, Oyashiro, y Keichi aprende sobre las leyendas del lugar en su nuevo hogar. Pero para su sorpresa, descubre que han habido asesinatos y desapariciones casualmente en esas fechas. Aunque busca respuestas, sus amigos lo evaden en este tema. La paranoia y el miedo juegan con la locura y se apoderan completamente de Keichi. ¿Qué más le pueden estar ocultando sus nuevos amigos? ¿Qué tan confiable pueden ser? Es un anime inspirado en una novela que te mantiene atento porque va desvelando su misterio poco a poco y hace que el espectador arme múltiples teorías. El comienzo cuenta con un Time Reset, que es el inicio de un ciclo de tiempo nuevo que se repite una y otra vez, llevando los personajes a la paranoia y a la locura, pero después caer en su vida cotidiana. Pero con cada ruptura en el tiempo se desvela nueva información, mientras que la segunda aclara los huecos de la primera, pero pierde el toque psicológico. Simplemente es un rompecabezas que el espectador debe armar a medida que pasa cada ciclo, y llenar los huecos que deja cada espacio-tiempo dentro de la trama hasta unir las piezas adecuadamente y entender lo que realmente ocurre. Welcome to the NHK Narra una trama común con un giro diferente, y es que Sato y Misaki se llevan la completa tensión, donde vemos que el problema psicológico de uno es el consuelo de la otra persona. El anime nos lleva a vivir como un hihikomori. El miedo a la sociedad perversa que busca aprovecharse de la inocencia de algunas personas pueden llevar a un ser a una crisis, y peor aún, cuando se llevan tantos años aislados y comienza a crear conspiraciones y oscuras teorías de las cuales cree profundamente. NHK es una organización secreta que está difundiendo la cultura hihikomori. Sato se toma inesperadamente con la misteriosa Misaki, que de la nada lo quiere ayudar, quien está psicológicamente destruido, considerado un fracaso y que ha intentado acabar con su vida, y no tiene en sí nada que perder. El anime nos muestra un crecimiento de sus personajes bastante interesante, y que, aunque parezca más afectado mentalmente uno que otro personaje, todos ellos están hundidos en un foso, en donde el juego de mentes juega un factor importante dentro de toda la historia del anime. Kazuga Takao es un chico fanático de los libros, y su musa y Venus es Saeki Nanako. Su libro favorito es Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, que un día deja olvidado en clases, y al ir a buscarlo encuentra el uniforme de Nanako, su musa. La chica que ve simplemente de lejos porque es tímido para decirle algo y toma su uniforme. Ahora, dentro de la escuela corre un rumor de que un pervertido ha tomado el uniforme, y como si no fuera poco, la chica rara del salón y asocial, Nakamura, vio a Takao tomarlo. El chantaje comienza y toma control de la vida de este chico, ¿qué pretende hacer ella en realidad con él? Es un anime en donde se catapulta a sus personajes a la etapa de la madurez. El impulso de Takao por su musa y la presión de Nakamura hacia Takao hace que las inseguridades y la culpa se vean aumentando al 100%, donde la parte psicológica y el drama van a la par en su esencia del romance, que nos muestra lo retorcida y débil que puede ser la mente de un adolescente hasta llevarlos a la perturbación. Rompe con lo conocido tanto en forma de ser contada como en su estilo de animación, donde son tomados actores de carne y hueso para la generación de cada movimiento y pasado a formato de animación, usando la retoscopia y técnica de calcado fotográfico totalmente diferente a lo que ya venimos acostumbrados en un formato anime. Ahora pasamos a Tecnolice, una historia que se desarrolla en una ciudad subterránea, donde en la ciudad hay facciones que buscan tener el control. Organ, profesionales colaboracionistas del mundo criminal, Unión de Salvación, que buscan sabotear a Organ y Rakan, que son un grupo de jóvenes que usa los Tecnolice. Estos son personas que cuentan con alguna prótesis mecánica. La ciudad está a punto del colapso y el anime está protagonizado por un chico que cuenta con la tecnología de Tecnolice y busca algún sentido a su vida y sobre todo saber sobre su pasado, mientras trabaja para el líder de Organ y Rakan, una chica capaz de ver futuros probables y al saber que pasará en la ciudad busca huir de ella a toda costa. Este anime tiene un inicio bastante lento pero que vale la pena ver hasta el final. Deja ciertas pistas en el transcurso de su trama como los juegos de palabras que utiliza. Es un anime que debes descifrar por ti mismo, por medio de las escenas que te va mostrando. Además hay ciertos temas religiosos implicados en él, que puedes observar como la máscara de Ran, que es un zorro muy representativo en la región japonesa. El anime es muy contemplativo. Cada uno de sus planos tiene un mensaje visual y sonoro que el espectador debe descifrar en su subconsciente. Tiene momentos que le permiten sentir un estado onírico e incluso llegar a producir sensaciones a nivel visual. Ahora pasamos al siguiente y lo hacemos con Ergoproxy. Tras un desastre ecológico la vida de la Tierra se vio comprometida y ahora deben usar cápsulas para poder vivir. La humanidad crea a los robots llamado Autorave, que son de tipo humanoide para ayudar a las personas en su vida cotidiana. Hasta que estos contraen una enfermedad llamada el virus Cogito, un virus que los hace tener conciencia propia. A los protagonistas de la historia les toca enfrentarse a los demonios que están ocultos en esa sociedad y en ese proceso descubrir el verdadero propósito de los seres míticos Proxys. La historia se desarrolla en escenarios lúcubres y desolados. Podemos apreciar el crecimiento de sus personajes mientras que otros terminan siendo más destructivos, como el ser humano. Sus tres personajes, Lil, Vincent y Pino, representan elementos de la historia como lo humano, lo divino y lo artificial. Ellos nos desvelan varias cosas de la vida ordinaria, como la dificultad de expresar nuestros sentimientos, el reflejo de los miedos y las inseguridades ante la pregunta, ¿Quién soy? Y finalmente, ¿Cómo nos apegamos a las cosas materiales hasta agarrarles cariño? Los temas que trata esta historia son de inmigración y segregación hasta temas religiosos. Encontramos referencias de psicoanálisis y la filosofía que son un cúmulo de vinculaciones para poder crear esta historia. Aunque la serie también tiene toques de romance, pero enfocado desde el sufrimiento y la obsesión. Simplemente una obra que te hará pensar sobre tu presente y tu vida. Además de que es contada de una forma en el que el espectador debe completar el 50% de la información para entender y armar todo el misterio que gira en torno a Ergo Proxy. Y donde sin duda, tendrás lagunas mentales por varios momentos. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con Serial Experimental Lane. Lane Iwakura es una chica introvertida que recibe un correo electrónico de una compañera de clases que recientemente se suicidó. Al abrir el correo, entra en el mundo de Weird. Su vida cambia totalmente a descubrir un misterio tras otro. Hombres que le hacen preguntas y saben mucho de ella. Entre la realidad y el ciberespacio, sus decisiones afectan a ambos mundos. Es un anime que sigue a una chica confundida en medio del surrealismo. En donde los conceptos cambian de significado, la conciencia y la identidad vienen otra forma. La trama se desarrolla de una manera muy sutil que no se ve inmediatamente. La historia solo te muestra un 30% de la información que requieres saber a través del diálogo. El resto lo vas a encontrar en las escenas y la unificación del espectador para armar una suposición basándose en fundamentos presentados en cada episodio. Un consejo de mucha utilidad es prestarle atención al título de cada uno de los episodios y los juegos de palabras que se presentan en la conversación. No te pierdas ni una sola línea porque podrías no entender nada del episodio. Paranoia Agent Shonen Bat es un asaltante que busca víctimas al azar. Huele a su alrededor sobre patines y tiene un bate dorado. Mientras que el número de víctimas aumenta, dos detectives buscan atrapar a este bandido. Pero lo que es más interesante es que buscan entenderlo. Mientras que la paranoia se extiende entre los habitantes de la ciudad que ya empiezan a crear rumores que llegan tanto a oídos de los niños como de los adultos. Esta obra maestra del fallecido Satoshi Kon es su último trabajo en animación para la televisión realizada por el autor. Nos muestra varias historias de víctimas afectadas de distintas maneras pero que mantienen un mismo hilo conductor. Y es que las víctimas de alguna manera terminan siendo personas inestables emocionalmente. Otros perdidos en un mundo creado por su cabeza. Otras con trastornos de personalidad e incluso con problemas de sociopatía. La narrativa de esta historia toca temas importantes en la sociedad como la amargura, la inconformidad, el existencialismo, entre otras. Pero sobre todo el rumor como base de leyendas e información en una ciudad consumista. El enfoque de un personaje distinto suma al espectador en referencias de animación japonesa y su increíble mitología. Y que además sirve de introspección para darnos cuenta como la tecnología e incluso el comportamiento del ser humano se ha visto influenciada de manera negativa por los avances de la sociedad. Y todo lo empezamos a descubrir a medida que vamos entendiendo a los personajes que se presentan en cada episodio. Desde el detective acosador hasta la mujer que desconoce cuál es su verdadero yo. Todos siendo víctimas de un niño que pareciera atacar a sus víctimas a través de extrañas casualidades. Simplemente una obra que no puedes dejar de ver. Cargada de mucho misterio e investigación y con un toque de demencia y psicoanálisis constante en la personalidad del ser. Si eres un fan de Perfect Blue o Paprika no puedes dejar de ver esta fantástica obra de Satoshi Kon. Bougiepot es considerado el ángel guardián que libera a las personas del dolor. Nadie lo ha visto, así que pasa a ser parte de leyendas urbanas. Aunque las cosas comienzan a ponerse extrañas puesto que varios sucesos están ocurriendo como la desaparición de varias mujeres. Así inicia la sinopsis de un anime creado y pensado de una forma poco convencional. Contado en un completo desorden, sin seguir un argumento lineal. Es simplemente una serie de episodios al azar que se van interconectando. Bougiepot tiene un elemento sorpresa y es que usa una estructura no lineal. Es decir, rompe con lo clásico y lo secuencial. Para presentarnos una historia que es contada en rompecabezas y que veremos sucesos ocurrir una y otra vez. Pero mirándolos desde puntos de vistas diferentes. En esta historia somos nosotros los espectadores los que debemos descifrar el enigma. Dando pistas a una historia que se sumerge en un suspenso y terror psicológico. Donde lo explícito se vuelve sutil y donde los diálogos toman protagonismo. Los silencios, las miradas, los gestos de sus personajes son los que hacen que la historia camine y nos brinde información de lo que ocurre. Sin tener claro en qué momento está ocurriendo todo. En un momento sentirás que no hay un tiempo, pues todo ocurre tan desordenado pero a su vez tan sintetizado que no sabrás dónde inicia dónde es el final de algo. Tu percepción entrará en un limbo de confusión en donde seguramente repetirás el episodio a medio camino porque no entenderás o simplemente sientes que te perdiste de algo. Y no logras entender cómo llegaron a ese punto. Tiene huecos argumentales hechos a propósito con el fin de dejar al espectador con falta de información. Si eres amante de los thrillers, que juegan con tu cabeza y que no te digan las cosas de una manera simplona y estás cansado del cliché al que nos tienen ya acostumbrados, mira Boogie Pod Phantom y Boogie Pod and Others. Y ya para terminar pasamos con Neon Genesis Evangelion. Así que vamos a contar la historia de los Evas que son unos robots que son manejados por chicos adolescentes o niños usando la sincronización para poder defender la ciudad reconstruida de Tokyo 3. Humanos y robots están conectados. Los humanos pueden sentir el mismo daño que reciben estos robots. La historia se desarrolla en un mundo post apocalíptico donde los Evas se enfrentan a los ángeles, que son criaturas que tratan de acabar aparentemente con la humanidad. Los conflictos internos de estos personajes salen a traslucir en las batallas que crean, mientras que todos estos chicos presentan algún tipo de trauma o problema psicológico. Evangelion habla simplemente de la humanidad. Más allá de los robots y enfrentamientos al vivo estilo de Ultraman, este anime está cargado de un alto nivel de humanidad. Muestra lo que realmente sienten, viven y perciben los seres humanos. Las reacciones que podemos tener en diversas situaciones bajo presión, las expectativas de quienes nos rodean y nuestros propios anhelos son conflictos que se ven a reducir. Una de las cosas que más me impresiona de Evangelion es que cada persona termina interpretando los mensajes de forma diferente. Todo lo que cuenta a nivel extracorporal, a nivel visual, sonoro y toda la filosofía que mueve y cómo se presenta dentro de la historia, hace que cada vez que se mire entiendas algo completamente diferente y te hará entender cosas que antes no percibías. Sin duda, es el anime que me cambió la vida y de los que te hará pensar muchísimo, sobre todo luego de ver los dos episodios finales del anime original. Un anime que se desenvuelve entre la búsqueda de la verdad del ser humano y su constante acercamiento a lo divino. Y querer ser el todopoderoso. Así que si creías que el anime giraba solo en torno a la frase ¡Móntate en el maldito robot, Shinji! ¡Estás muy equivocado! Así llegamos al final de este video y espero lo hayas disfrutado. Saludos a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Emilio Orozco por su apoyo. También saludos especiales a Yaret Mitchell y a Emanuel Nieves. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaco LA en Instagram, Twitter, Facebook y Amino, como también visitar nuestra página web www.rinconotacoela.com y apoyarnos en nuestra página de Patreon si así lo deseas. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. ¡Dibujarte de Amino!